Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay del Army of Chu de The Cartels que estamos haciendo la guía de trofeos, aprovechando este tiempo de carga deciros que en la descripción tendréis los demás episodios y la página de videojuegos donde hemos comprado estamos comprando ahora los juegos, los tendréis en la descripción vamos a ver, a ver si se carga ya, en esta pantalla no creáis que vamos a hacer 20.000 trofeos, porque no solo sacamos uno, pero vamos a ver la pantalla, ahí como siempre digo, siempre salimos, no sé por qué en un coche, decir que, mi hermano si veis que manquea un poquito, es que en la primera partida de la mañana y así que no puede hacer nada, así que muchas veces manquea, lo único bueno que hemos hecho aquí hemos hecho varios tiros en la cabeza, es lo único bueno y un trofeo, pero no ha pasado nada hay un francotirador arriba, a ver si le podemos matar ahora, tirito en la cabeza esos tiritos en la cabeza que en un futuro serán buenos para hacer el trofeo, vámonos para atrás, que va a explotar el vehículo en cualquier momento explota, pero ahora vendrá un RPG y nos reventará seguramente y nos, ahí nos dejan más, te tiran una piña la piña nos mata a ver compañero, reanímame, rápido, 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 rápido nos reanima nuestro compañero que es un pro y podemos continuar con la misión una de las más cortitas de la serie más incluso, más cortita incluso que el prólogo, mucho más así que no pasa nada, pero mi hermano no se acordaba de que fuera tan tan, 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 tan cortita esta misión porque si no, a lo mejor lo hubiéramos alargado un poquito más y hubiéramos dejado algunas cinemáticas, pero ya está hecho y vamos ya, de hecho, lo estamos comentando así que vamos a entrar a a dentro del hotel creo que es es un hotel una especie de hotel por lo menos vamos a seguir matando cuerpo a cuerpo muy poquito a poco vamos allá vamos a matarles estamos en una sala super extraña reagrúpate con tus compañeros pues nosotros nos reagrupamos pero tenemos que esperar a nuestros compañeros que vengan con nosotros espera a tu compañero pues yo le espero pero ven ya ven ya, 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 ya ya estamos aquí pegamos un tirito a la puerta y vamos a ello entramos hay varios blancos vamos a intentarlos quitar de tiros en la cabeza tirito en la cabeza hay uno por detrás tirito en la cabeza y uno se quiere ocultar pero tiro en la cabeza le cazamos y ya tenemos un tiro en la cabeza y nuestros amigos están ahí arriba vamos a ofrecerles una cobertura para que les sea más ayuda ahí viene un tío con una katana vamos a hacerle confort tracción se la hacemos y le matamos bien, bien, bien ya tenemos cargado lo de la aniquilación pero hay que esperar que lo active también nuestro compañero vamos a otra confort tracción salimos bien del paso vamos a por otro enemigo ahí tenemos a uno le matan no sé si le mato yo le mata mi hermano le mata mi hermano otro pero nos lo pasamos esta parte que es la parte que más tardamos pero no pasa nada debería haber recargado aquí futre pero quería aprovechar las balas al máximo ahí como veis se queda un poquito parado pero de todas maneras dice la máquina que ahora salen francotiradores a uno se lo carga que estaba en el balcón vamos a ver si nos podemos quitar a eso quitamos la protección y está ahí herido nos lo cargamos tiro los pies pero como tenemos una puntería magnífica nos lo cargamos vamos vamos allá vamos todos juntos a por el platino de este juego que no sabemos ya creo que nos faltan pocos episodios para pasarnos luego en dificultad fácil y a ver cuánto nos podemos sacar ya os diremos si vamos bien o vamos mal de momento según hemos hablado esta mañana mi hermano le saltó un trofeo el de los sombreros en el anterior episodio creo que fue que no se lo esperaba así que muy bien vamos a quitarle el franco se lo quitamos al otro franco triple baja se ha acabado de marcar aquí futre muy bien futre así me gusta y vamos a activar la aniquilación porque ahora llega lo bueno del vídeo ahora ya veréis que aniquilación más bien usada se nota que la ha hecho aquí y la han matado muchas veces por aquí porque mirar como lo pone y mirar cuántas bajas se hace ese punto de control está en el ascensor así que vamos a esperar a que se acabe la aniquilación se acaba de acabar pero no vienen mis compañeros es en mi opinión lo malo que tiene este juego que tienes que esperar a tus compañeros para ahí como veis intenta acercar pero no le deja entrar ahora como veréis no le deja pero Fiona puede entrar y tiene que saltarnos un punto de control por eso no nos dejaba pasar pero ahora nos salta el punto de control por eso nos quedamos un poco parados porque aparte tiene que parar de hablar nuestro compañero por la radio y ahí nos salta el punto de control muy bien vamos avanzando poco muy poquito a poco pero vamos avanzando vamos a ya entramos en el ascensor pero de todas maneras tenemos que esperar a nuestro compañero vamos a subir en el ascensor planta number two ahí vamos a ver nuestra camarita nuestra máscara azul un poquito feilla pero ya la mejoraremos en un futuro con el dinero que estamos sacando ahí nos saltamos un poco la cinemática la cinemática aunque cuando lo hemos pensado bien sabiendo que era tan corta la misión la podríamos haber usado un poquitillo más así que ahí nos llega un brutus pero no os preocupéis que le va a petar porque nos lo cubre un compañero ahí estamos un poco rojos tiramos una piña muerte múltiple nos vamos a quitar a ese que como ya sabéis ese un trofeo vamos a llegar a la sala del diablo vamos por ahí vamos a intentarnos quitar a los que hay ahí cuerpo a cuerpo uno fuera y el otro también los dos fuera ahora vamos por esa sala nos quitamos a ese a ver si le podemos dar a ese un tirito en la cabeza a ver si se asoma a ver si te asoma el chaval asómate se ha asomado pero tenemos una piñita un poco mal tirada pero ahora vamos a por él era de distracción la piña de distracción vamos ahí que se le cae el gorro y todo vamos por la derecha que está el punto de control vamos a subir por las mini escaleras subimos tranquilamente tenemos que esperar a nuestros compis que ya llegan vamos a abrir muy despacito nos quitamos al que viene con la katana un rapidito ya hay otro pero Fiona que la que rescatamos en el primer episodio bueno en el primer episodio el prólogo no en el siguiente la salvamos y ahora se nos está haciendo de gran ayuda porque nos está ayudando a quitar el cartel vamos a intentar ir a por él antes que se muera antes que no se pueda levantar pero el chaval reacciona rápido otro gorrito que se va vamos a ver vamos a ver hay buena baja que se hace por detrás vamos a quitarnos el de la escopeta que si quiere te peta la vida vamos a ver donde tenemos que ir al objetivo al punto de control vemos que allá hay uno ahí llegamos al punto de control vamos a ver que pasa nosotros le disparamos en la pierna para sacarle información de donde está Córdoba vamos a buscar la información a ver que pasa la sacamos de momento hay Fiona hablando se la acabamos sacando no nos lo quiere decir pero ahora se lo vamos a decir se queda Fiona sola pero no les dice no no me mates pues no le matamos no se preocupe pero le tiramos tres disparitos de rigor para que sepan nosotros que le hemos matado pero ahora va a ver una gran explosión que muere le apretamos un poquillo la herida ahora va a ver una explosión explosión nos la ha jugado nos la ha jugado vamos ahí cuando encontramos al diablo dicen que le vamos a petar la vida pues se la petamos con una granada no pasa nada vamos a llegar otra cinemática pero esta vez la vamos a pasar rapidito 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 vamos a entrar va a haber una pequeña una explosión vamos allá bajamos por el por un terraplén del del edificio vamos ahí bajando con la pistolilla aquí lo bueno de esta misión que nos van a contar unos cuantos tiros en la cabeza vamos a saltar por el vacío saltamos y nos vamos a caer a una piscina que veremos a continuación caemos en la piscina y se va a acabar la misión cayendo esos acabamos la misión y a ver que trofeo nos va a saltar nos va a saltar uno pero cual será nos saca el punto de control y nos salta el trofeo en 3 2 1 ya vamos 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 ahí le tenemos masacre en el paraíso completa motel mortal un trofeo de bronce que consiste solo en pasarse la cuarta misión así que no es una gran dificultad pero los tiros en la cabeza que nos hemos sacado y y las aniquilaciones doble antes de subir al ascensor nos ha sido de gran ayuda y vamos a ver a que se sincronice como siempre el trofeo y lo veamos en pantalla vamos a esperar un poquitín a que se sincronice que yo creo que cuando grabo va muy despacio yo creo que dicen David está grabando pero vamos a ir despacio a posta es que yo creo que lo hacen a posta macho es que madre mía vamos cargate si solo es un trofeo como puede tardar tanto si es que solo es un trofeo quillo ahí nos va a salir el dragon ball por supuesto el que jugué anoche tenemos un vídeo que pronto lucharemos mi hermano y yo versus versus yo con vegeta que me gusta vegeta y el goku para ganarle vamos a ver que se va a acabar de sincronizar en tres segundos ya 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 antes de tres segundos vamos a ver ahí vemos el dragon ball ningún trofeo es que jugué poco y ahí le vemos bueno si os ha gustado denle a like suscribiros y comentar el vídeo y nos veremos en el próximo vídeo aquí david beckham y futre 2 se despiden de la guía de trofeos hasta mañana hasta luego el próximo vídeo el próximo vídeo